el torneo autonómico de menores celebrado en más que pádel era además torneo clasificatorio territorial para el ciclo 3 y de esta forma algunos de los jugadores habituales del circuito autonómico de menores consiguieron su plaza para el torneo que se disputará entre el 22 y el 24 de junio en la ciudad de málaga así en categoría alevín femenina diana toledo y amaya arteta consiguieron la victoria en este autonómico de menores y además su plaza para el tic premium de málaga tras superar a lucía peralta y a iveth vall en categoría infantil femenina también plaza conseguida para el tic premium de málaga para mar bartoll y también para elisabeth estrada ganaron en la final a candela lucendo y lara gallo en categoría cadete femenina victoria para aroa segura y aina tremosa sobre edurne fernández y carlota estrada con el premio de viajar a málaga finalmente la categoría junior victoria para cristina musial y raquel almendros sobre alexia lópez durán y lucía fernández por lo que hace la categoría masculina victoria alevín para rafael lacuesta y josé manuel lillo tras superar en el último partido a alex blay y carlos martín en categoría de bien masculina doble plaza para málaga la consiguieron los campeones rubén fernández y samuel martínez y también los subcampeones pablo pérez y lucas orduña de igual forma doble plaza en en categoría infantil sergio arias y márquez lacabe consiguieron el título por delante de genis pérez y antonio borja pero los cuatro estarán en el tic premium andaluz en categoría cadete masculina el triunfo final fue para mario ortega y francisco javier real tras superar a isidro tormos y josé román martínez pero ambas parejas también consiguen plaza para el tic premium finalmente en categoría júnior masculina gran triunfo para david martínez y arnau ajax que además tienen el premio de la clasificación para el tic premium malagueño mientras que el subcampeonato fue para jorge martínez y álvaro pérez no 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 Gracias por ver el video.